¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado... ¿Cómo se llama? Estamos bien, güey. Está bien, diga, bien. Sí, güey. Sí, güey, bien, y te pones. Primitivos podcast. Ya. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que se llama Primitivos Podcast. Estoy acompañado de mi hermanito el Jona. ¿Cómo estás, Jona? Bien, hermano. Aquí estamos con harto ánimo. Entusiasmado, güey, porque, puta, no nos ha ido espectacular, pero hay numeritos que estamos sumando. Así que es bacán, güey. De a poquito, de a poquito. ¿Qué decís? ¿Destinados para el millón? Sí, especial 5 millones de suscriptores. Se viene pronto. Espérenlo un poquito. Sí, ¿y cómo has estado tu semanita? Puda, trabajé de noche, piola. Vi hartos videítos por ahí también para comentar hartos temas, así que se viene algo entretenido, güey. Así que ojalá este video les guste y se viene con todo, cabrón. Así que pónganle ojo nomás. Bueno, oído, porque no se ve, güey. Vos te estaba esperando que me preguntéis por mi semana, güey. Y vos, güey, ¿cómo estáis? Hijo de la p***. Somos hermanos, güey. Somos hermanos, güey. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso va a tener que poner lumpitos, así. No sé, güey. No sé. Yo a mi mamá la eliminé de las redes sociales para que no lo vean. Pero si es nuestra suscriptora, ¿qué pasó? Ah, de veras, le da notificar. Bueno, eliminamos el canal y hacemos otro. Mami, te amo mucho. Yo también, mamita. Tienes mi todo. No, mi semana estuvo cansada, güey. Harto trabajar. Trabajé caleta. No, creo. Puro que te tiré en la fea. No, güey. Es que no solamente estuve en mi pega, güey. Trabajé harto de lo que me dedico. Soy malabarista. Hago malabares en los semáforos. Y te lavo el parabrisa por una tarifa un poquito... Por una chela. Por una chela, claro. Con eso me financio las drogas. Y después hablo en temas sobre ello. Claro. Desde dentro, desde dentro de las drogas. Y trabajé caleta, más que nada, trabajando para esto. Al podcast. Ya. Porque igual estoy motivado. Entonces estoy intentando sacar harto contenido. Haciendo reels. Reels que ustedes todavía no han visto. A todo esto, el José igual es el que se lleva toda la pega. Porque, por ejemplo, el computador. Todas las máquinas. Las máquinas. Las máquinas. Todas las instrumentos que tenemos ahí son el José. Y él es el que se maneja más. Pues yo no. Vos sos un dinosaurio. Vos sos un boomer. Igual tengo mi familia. Tengo vida. Mentira. Mentira. No tiene nada. Mentira. Se tira las huevas todo el día. No. Mentira. No. Se va todo el día de noche. Igual entonces en el día pasaba puro durmiendo. Sí. Pero el José es el que se lleva toda la pega. Entonces igual. Y agotaba la hueva. Claro. Entonces estoy cansado. Pero a ver. Motivado. Yo creo que la motivación de que estamos destinados. Al millón. Sí. Es la que está moviendo esta maquinaria llamada Primitivos Podcast. Ya pues. Sigue con tu día. Estabas contando ahí. ¿Qué tal? No. Porque mi semanita hueón. Ha estado súper cargada de cosas. Desde editar como un loco. También. Porque para los que no saben. Yo manejo dos canales. Yo manejo este. Que es Primitivos Podcast. Síganos. Suscríbanse. Síganos en Instagram. Hueón. Primitivo IDM hueón. Es que este es el programa. Primitivos Podcast. Ya pero. Pero Primitivos IDM. Sí cabros. Suscríbanse porque les va a gustar. Cortillo que se viene más adelante. Primitivos IDM que hace alusión a Isla de Maipo. Hermoso hueón. Hermoso. Eso es una talla interna. Bueno no tan interna. Sale en un podcast. El que cacha la referencia. Pero a nosotros nos da risa. Sí. Nos da a ustedes. Ya. Pero sí. La semana ha estado. Ha estado súper atareada. Y puta. Quería igual contar una hueá que me pasó esta semana. ¿Qué pasó? Que. Claro. No te la quise conversar tampoco. Porque quería que entendierais. A lo que voy. Junto con mi relato. A ver. Cuenta. Cuenta. Iba caminando. A esperar el colectivo en la mañana. Creo que fue ayer. Ayer. Sí. Iba caminando. Y de repente un compadre me para y me dice. Hermano. ¿Tenía hora? Ya. Y yo al tiro dije. Chucha. O me quiere asaltar. Qué hueá. Me quiere asaltar este compadre. Qué hueá. Y saqué el teléfono así. Pero me puse un poco en posición de ataque. Ya. Me puse como un Pokémon. Ya. Un poco látigo cepa. Preparando el látigo cepa. Gruñido. Gruñido. Salpicadura. Ay qué hueá. Estaba preparando salpicadura. Y claro. Le miré la cara al culiado. Y se me hizo cara conocida. Ya. Y el loco se me acercó. Le di la hora. Le dije. Hermano. Son las 7 con 45. Ponte. ¿Está ahí? ¿Onde? ¿En Cala ya? No. Camino. Camino al paradero. Esperar al colectivo. Ah allí. Ya. Sí. Y el compadre se me acerca. Y me dice. Oye hermano. ¿Sabís qué? Es que ¿sabís qué? Mis papás pelearon. Nah. Ese conche es un mario. Hueón. Yo lo conozco. Me dijo. Esto me acudía con vestida. Hueón. No. Me dijo. Me dijo. Es que ¿sabís qué? Llegué a mi casa. Y mis papás estaban tomando. Mi papá. Mi mamá y mi padrastro estaban tomando. Ya. Y de repente se pusieron a pelear. Y la mamá está de cumpleaños. Y él también. Y la abuela discapacitada. En la pieza. O ese conche es un mario. Y claro. Mi compadre me dijo. Me estaba contando su historia. Y yo le dije. ¿Sabís qué compadre? Yo su historia ya me la contaste. Así que no tengo plata. ¿Laborante? Sí. ¿Y qué te dijo? Me dijo. Ah ya bueno. Se fue. Oh el culiao. Mira. Yo no estoy. No estoy en desacuerdo. Con darle plata a la gente. Que necesita. ¿Cachai? Si puedo te doy. Pero ese culiao no necesita. Es que hueón. El hijo. El culiao. Está ahí. Entiendo que está metido en la pasta. ¿Cachai? Está metido en la pasta. La gente más o menos calle. Es un hueón que vive por acá. En el sector donde vivimos nosotros. Que ese culiao a mí. Bueno. Me ubica. Yo cacho. De vista. Porque nunca hablé con él. De la época del liceo. Y vamos. Él era como uno o dos años menor que yo. De ahí que lo cacho. Y el culiao ahora. Ya salimos del liceo. Toda la hueá. Y el culiao cayó a la pasta. Entonces. Ahora. Siempre que pasa por aquí. Pasa aquí afuera de la casa. A contar la misma historia. Julián. Nos ha contado ya. Tres veces la misma historia. Y a mi mamá. Una vez se la topó afuera. En el patio. Y le contó la misma historia. La misma hueá. Por el concho de un mar. Oh. Brígido. No me esperaba esa hueá. El hijo de puta. Y hermano. Está más demacrado. Que la última vez que lo vimos. Yo lo miré. Y yo tengo una hueá. Y es que siempre que. Hablo con una persona. Le miro los dientes. Siempre le miro la boca. No. Sí. Yo creo que es porque creo besar a todo el mundo. Soy puro amor. Puto. Así que cuando cabros hagamos. Hagamos una junta de fans. Tengan. Láense. Láense los cinco. Láense los cinco. Porque yo los callo. Se lo pueden andar mirando. Y le miré los dientes. Los tiene hecho mierda. El compadre está muy mal. Y está. Está harto menos. Está harto más flaco. Que la última vez que lo vimos. Sí. La pasta lo tiene. Tomado. Sí. Lo peor que ese loco. Era la mierda. Ay. Toda la hueá. Y tú estás igual. Yo estoy un mahuatón. Pero en la pasta. Te quedó conmigo. Sí. Y me puse frenillos. Así que no los tengo tan hecho pico. Te pusieron el frenillo. Sí. Me rompieron el frenillo. Sí. El culiao es de mi edad casi. Entonces verlo así en ese estado. Qué triste. Ese culiao en Facebook. Ya lo han funado varias veces. Ya porque se ha metido a robar a las casas. Sí. Y... O sea. Siento pena. Porque pucha. Cualquier persona que esté en esa situación. Te inspira pena. ¿Cachai? Obvio. Huevani. El que no lo conoce. La historia culiada que cuenta. Es terrible y trágica. Terrible y triste. Se las nar. ¿Se las narro? Sí. La historia que mi compadre siempre cuenta. Es que él llegó a su casa. Y su padrastro se curó. Y comenzó a tratar mal a su mamá. Pero resulta que él se metió a defender a su mamá. Y la mamá se puso de parte del padrastro. Y lo echaron de la casa. Sí, weón. Por lo tanto, mi compadre no tiene... Siempre le apuesta al bando equivocado. No importa quién le apueste, que siempre se equivoca. Sí, weón. Entonces, lo echan de la casa. Y no tiene plata para el pasar. Y no tiene plata. Y quiere irse a Santiago. Y está de cumpleaños. Y está de cumpleaños. Mira, y está de cumpleaños. Junto al día que está de cumpleaños, lo echan de la casa. Y está de cumpleaños como cinco veces en el año, weón. Claro, weón. Buche, culiá. No, feo. Por último, puta. Si eres Pastero, nosotros también tenemos un familiar que está en esa situación. A mí me aguanta decir, hablando de Pastero, weón. Y ese compadre ya que te pide plata. Te pide plata. No te inventa una historia. Te pide plata. Sí, weón. Yo creo que igual es consciente de que todos sabemos en la situación en la que está. Sí, aparte no puedo ocultar los culiados en las condiciones que está. Sí, van flacuches en todo coche. Pobrecito. Pobrecito. No, pobrecito no. Hijo de la perra. Ya, en realidad no me da pena. Ya quería quedar bien con la audiencia. El culiado es primo de nosotros, pero el culiado fue un día porque ha tenido varias oportunidades para salir de ese círculo, pero el culiado vuelve. Sí, es que... Entonces, como que ya no aprendió, entonces ya... No hay pena. Cero pena, dijo. Dijo un compadre, weón. No lo voy a nombrar porque nosotros vamos a ser más famosos. No, pero... Igual no me gusta tanto jugar al loquito que es nuestro primo porque yo igual no entiendo bien lo que es estar en esa situación de estar tan sometido a la droga, ¿cachai? Sí, weón. Debe ser brígido. Debe ser muy brígido. Debe pedirle mucho para... Para tener que estar... Sí, porque va a estar todos cochinos en la calle, afuera de ciertos sectores. Aparte del culiado le han pegado varias veces hasta a punto de morir. Sí, weón. Claro, mi primo... Nuestro primo no miente. Llega y te pide plata. Te dice, tení una moneda, weón. Sí, weón. Pero este compadre te inventa una historia, te intenta engañar y eso es lo que me da rabia. O sea que, cabrón, si se van a drogar, sean drogadictos. Pero sinceros. Exacto, exacto. Y para qué andas con, weón, mil tiempos. Sí, weón. La sinceridad ante todo. Si me voy a pedir plata, pídeme plata. Pero ni que es para droga, weón. Exacto. Sí. No, igual tengo que decir, yo no les daría. Ay, tampoco. Pero por lo menos, punto extra por decir la verdad. Yo como la vara de medir que tengo para darle plata a la gente de la calle, es que sean viejos. Si son ancianos, ahí me tocan el corazón y les doy. De hecho, en Talagante, weón, hay gente venezolana, no sé si te lo habéis topado. Hay muchos. Pidiendo plata, con cabrón chico en brazos, así. Tengo que decir que una vez, no sé qué me dio, pero le di cinco lucas a uno de esos, weón. Le di cinco lucas. Oye, a mí me han contado, bueno, historias nuevas, no sé si era verdad o no. Pero me han contado que hay gente que hasta lo ofrecido pega a esos venezolanos. Y los culiados no van. Que a lo mejor es un negocio muy lucrativo. Yo creo que sí, porque están todo el día pidiendo plata, igual se deben hacer sus luquitas. Más encima con guagua en brazos y todo lo cual, pidiendo limón, weón. Claro. Sí, buen negocio. Buen negocio esa weá. Sí. Así que... Eso. Sí, o sea, claro, lo que quería hablar contigo es que me cambiaste el tema, pues maldito culiado. Hiciste el puente para el otro. Pero lo que quería preguntarte es cuál es como tu vara de medir para darle plata a un weón. Porque, como yo dije, para mí es que sea más viejo. Porque si yo veo un weón que es joven y me pide plata, digo, trabaja, weón, trabaja. Anda al maíz. Por último. Quizá tendría que, no sé, ver que tiene alguna discapacidad, weón. También, el monea, el monea. El monea. En paz descanse el monea. Sí, weón. Sí, weón, sí. En paz descanse el monea. El monea, el monea. El monea. En paz descanse don moneda. Sí, weón. Que ahora está... Es el loco. Ahora está pidiendo limoneda a San Pedro. Sí, weón, ese loco se notaba que, bueno, obviamente... De lejos se notaba que el loco tenía sus problemas, discapacidad. De hecho, el loco andaba como en un triciclo, así. Sí, weón. No hablaba, no sabía hablar bien con la gente. Es como nosotros. Yo lo pensé ahí. Cuando chicos andábamos en un triciclo. Eso lo voy a contar en otro momento. La anécdota de nuestra infancia. Y no sabíamos hablar con la gente. Sí, weón. No, pero... Pero, weón, yo creo que esa sería la palabra. Quizás, no sé si será feo. Pero yo creo que... No sé, si veo a una persona enferma que está pidiendo plata, yo creo que... Yo lo veo totalmente lícito, weón. Ni siquiera a una mina que esté con su guagua, tampoco. ¿Tampoco le daría ahí? No, porque... Que trabaje, weón. ¿Y si es discapacitada y tiene una guagua? ¿Y si esa guagua tiene muletas? Yo creo que por ahí sí, weón. Sí, claro. Si la guagua tiene una escayola, weón. La discapacidad es la clave, weón. Claro. Igual que me acuerdo que aquí se hace una fiesta que se llama... Ahí en el área, en el sector. Sí. En la comuna. Y todos los años, no sé, hace rato no, weón, sí. Bueno, y hace rato no lo hacían tampoco con COVID. Tema de pandemia y tal, weón. Pero me acuerdo que antes de pandemia venía un loco que no tenía pierna ni brazo, weón. Y como que caía del cielo. Caía del cielo, acostado en el suelo de guata. Era como Mr. Bill. Con un sombrerito, cualquier weón. Hacía una cajita para que le echaran plata. Y pedía plata y acostaba en el suelo de guatita, weón. El culiao, de hecho, no tenía torso. Era una cabeza. Que venía rodando desde Santiago. Weón y estaba a todas las fiestas, weón. Todos los años. No sé cómo llegaba ahí, pero ahora sí, weón. ¿Y qué se las gastarán? Igual es buena pregunta. Se las gastarán. Calzatín. Calzatín y guante. Y a Fantasilandia. En zapatillas, weón. Se pegaba un tour por las torres del Paine. Se gustaba con el moneda y tenía la pasión. Ya, weón. Yo cortalo, weón. Oh, weón. Y claro. Eso es básicamente. Moraleja del tema. Yo creo que es que si erís pastero, sé sincero. Ah. Porque es rapero. Ah. Puro rap aquí. Puro rap. Y claro. Ya que estamos hablando de las discapacidades. Nos acordamos de un personaje. Sí, bueno. Un compañero de curso mío. No, a decir su nombre. Obviamente. No. No es necesario. Para no causar problemas ni vergüenza a este tipo. Sí. Sí. Mira. O sea, no queremos hacer, primero que nada, no queremos hacer mofa de su discapacidad. Claro, obvio. Ya, pues este compañero, para hacer la corta, tenía un problema en las caderas. Sí, un problemita en las caderas. Sí, tenía un problema en las caderas. Bueno, un problemota. Porque ahora mismo, de hecho, bueno, deberíamos decirlo, está en una situación más complicada incluso. No, está en silla de ruedas. Está en silla de ruedas. Sí. Y como ese loco no podía correr porque, por tener problemas en las caderas, el loco se tropezaba solo, se le enredaban las piernas. ¿Cachai? Entonces, lo poníamos al arco. Para probar. Para ver qué tal lucía. Huevón y el culo era terrible. Güero. Era máquina. Era muy bueno al arco, güey. Yo nunca lo vi al arco, pero siempre me contaron, el loquito este, le pone. Sí, le pone ña, güey. Tenemos a Claudio Bravo. Sí, le tirábamos ahí sus tiros al ángulo. Y se la alzaba. Y se la alzaba con todo, como estaba acostumbrado a tirarse al suelo. A pedir moneda. No, bueno. Los vientos que no puedo controlar a José, güey. Como estaba acostumbrado a lanzarse, el culiao se tiraba cara y palo. Y la atrapaba, güey. Igual era tenerle mal al fútbol, entonces a mí me atrapaba todos los goles, güey. Nunca le hice un gol. ¿Cachai? Pero brígido, güey. El culiao como que nos tapó la boca a todos. Sí. Entonces, esa es una de las... Una de sus virtudes. Sí, güey. No tengo idea si... No creo en realidad. Yo creo que simplemente el loco era atrevido para jugar. No creo que el derivado de su condición haya tenido una habilidad extra, no creo. No. Pero le ponía al arco. Se tiraba cara y palo. Sí, le daba lo mismo. Total. Se lastima un poco más que importa. Sí, güey. Me acuerdo igual que ese loco... Bueno, conversa de cabrón chico. El culiao así. De repente estábamos frente a un espejo así. O frente a la ventana. Y de repente el culiao así se ponía de espalda y se ponía a mirar el culo de él mismo. Y decía, oye, tengo buen poto, decía el culiao. Tengo el culo grande, decía el culiao. Oye, buen buen buen. Y lo decía serio. Sí, el culiao se la creía. Y se admiraba a su trasero. Igual bien, pues se quería, mi compadre. Está bien, está bien. Está bien, pues sí. ¿Tú te mirás el poto al espejo de vez en cuando? Sí, de repente. Cuando han necesitado, todo sirve. Cuando se da el internet. Sí, güo. Sí, güo. ¿Y tú tenías alguna anécdota? Hay otra anécdota. Ah, tú tenías. Esta es más bullying. Pero bullying de mi parte. Ah, entonces conchetos. Ahora hay que ir burlando. Es que, pucha. No, es que es loco. Igual fue pesado ahí. Fue pesado conmigo, ¿cachai? Ya, miren. Para ponerlo en contexto, como dije antes, yo me juntaba con mi hermano y con los amigos de él. Porque, ya, yo era un güey muy antisocial. Y sigo siéndolo. Pero, bueno. Ahora soy capaz de hablar en un micrófono y contarle mis mierdas. Bueno. Y de niño, yo era muy gordo. Bueno, no muy gordo. Era gordo. Digamos, era un niño obeso. Recuerdo que alguna vez fui al médico y me dijeron, usted tiene obesidad. Y yo dije, ah, tengo obesidad. Bueno, obesidad mórbida. Ay, me sentí mal. Me sentí pésimo. Ya. Pero era gordo. Y resulta que por ser gordo, ¿a qué clase de gordo no lo agarran para el hueleo? A todos. Sí, y claro. Es una hueá que se acepta nomás y tira para adelante con eso. El Jonas está todo guatón y yo le digo guatón asqueroso y el Jonas se ríe nomás. Y resulta que en ese tiempo estaba como muy de moda hacer ediciones, ya que los teléfonos te estaban empezando a permitir grabar y hacer cortes. O sea, parar el video, pero no terminar con la grabación. 5200. El 5200. 5300 también. Sí, claro. Y uno de los compañeros de mi hermano tenía un 5300. Y resulta que estábamos grabando, queríamos hacer un video de la fusión. ¿La de Dragon Ball Z? ¿Para qué quiere más claro? Sí, la fusión de Dragon Ball Z. Sí. Y resulta que la gente que haya visto Dragon Ball Z aparece... Siempre pasa lo mismo. Porque Dragon Ball Z se repite. La hueá fome. Hasta Dragon Ball Super lo hicieron. Siempre se repite lo mismo, que es que primero hacen la fusión, falla y sale un gordo. Claro, güey. Después falla y sale un flaco. Y claro, mi compadre, del que estamos hablando, le dijo a mi hermano... Oye, ¿por qué no hacemos la fusión y ponemos a tu hermano al medio y hacemos como que salió gordo? Y yo voy y le respondo... ¿Y por qué no te ponís boi y hacemos como que salió deforme? José Julián, güey. Y a todo esto, ¿era un niño de cuánto? ¿Ocho años? ¿Menos, inclusive? Sí, más o menos. ¿Ocho años? A lo más. Nosotros teníamos como 12, 13 años. ¿Ocho entonces tenía yo? Sí, güey. Sí, sí. Y fue cuando íbamos como en séptimo, más o menos, octavo. Entonces tenías siete, si tenías en séptimo. Sí, güey. Era un niño. Más chico. Un niño. Entonces, no me estoy justificando, pero era un niño. No, pero fuiste más. No había comparado un guato con una persona con discapacidad. No, pero no me refiero a eso. Me refiero a que yo ahora ni cagando le diría algo así. Sí, obvio. Ni cagando. No, y qué sé yo, a los 12 ya no le hubiera dicho algo así. Ni cagando. Pero era un niño. Y, puta. Y me dio rinza porque después el loco me dijo, ay, tu hermano fue pesado. Rétale a una huella. Y este culiao ni siquiera me retó. No me dijo nada porque igual él entendió que también me había ofendido. Sí, o si el culiao lo había agarrado para el huevo. Tenía que aguantar. Sí, aguanta de vuelta nomás. Sí, güey. Sí, güey. Así a mí me gustan las dos cosas. Si te hagas a huevear, aguantáis de vuelta. Pero, puta, llegar y pegarle un combo al hueón de la nada, güey. Puta, hay una mosca hueando en el micro. Me da rabia. Quiere puro acaparar aquí. Quiere tener nuestras 50 visitas, güey. Y si hace un podcast de la mosca. ¿Te imaginas y hablas? Cuenta así las maravillas del mundo. Está revelando así los secretos. En sus tres días de vida. Oh, pobrecita. Oye, ¿cómo será la vida de una mosca, güey? ¿Has pensado? Como la mierda. Y como la mierda. Come la mierda. Shuty. Sí, güey. Y eso, pues, cabrón. Esa era la historia de nuestro compadre. Sí, güey. ¿Vamos a una pausa? Sí, una pausa. Vamos a una pausa. Porque quiero ir al baño. Sí, yo también. Ya. Dale. Ya volvemos con más Primitivos Podcast. Ya estamos de vuelta después de esa pausa. Que en realidad fue más que nada para ir al baño. Tomar agüita. Porque yo estaba con la garganta más seca que la mía. Yo, de hecho, sigo con la garganta seca. Sí. Y llenamos los choppers. Te la voy a moquear. Que no soy culpada, pero bueno. Llenamos los choppers con el agua. Y es que no nos queda nada. Sí, güey. Estamos terrible. Se nota que estamos a fin de mes. Se nota que estamos llegando a fin de mes. No hay nada, güey. Sí, no tenemos nada. Teníamos, ¿cuántos vinos? No teníamos de la Navidad. Teníamos por lo menos seis o cuatro. Cuatro. Sí, cuatro. Ponle cinco. Ya, cinco. Mitad y mitad. Sí, dividamos la diferencia. Teníamos cinco vinos y los tomamos todos, güey. Y más encima antes de empezar el podcast. Sí, güey. Es que no nos atrevíamos. Tenemos en la pauta videos que nos marcaron. Sí. ¿Qué videos te marcaron, Jona, cuando eras un baby? Cuando eras un infante. Cuando apenas te salían los primeros pelitos en la vagina. Antes de correrme la paja. Puta, yo creo que a todos nos... Este video que tengo pensado en mi mente, güey. Yo creo que a todos nos traumó, güey. No sé si en sección de traumas, pero nos marcaron. Sí, sí, nos marcaron. Sí, yo creo que... Obedece a la morsa. Obedece a la morsa. Uy, muy terrible ese video. Yo hasta el día de hoy no lo puedo ver solo. Oscuro así ni... Yo aprendí a perderle el miedo a obedece a la morsa. Más que nada porque me enteré del trasfondo del video. ¿Cuál era? El trasfondo del video, que en bola estoy mintiendo y no tengo ni puta idea. Y en realidad era un video verdaderamente tenebroso. Muestra a una persona que tiene polio. ¿Sabéis qué es el polio? ¿Qué es el polio? La poliomeditis. Resulta que era una enfermedad que creo que se les infectaba a las embarazadas. Ya. No me hagáis caso si me estoy... Ya. Ya, pero el hecho es que era una enfermedad tipo el zika. ¿Te acordáis del virus zika? Que les deja el cráneo a las aguas así como con microcefalia. Sí. Bueno, en este caso la polio lo que hace es que te enchueca partes del cuerpo. Ah, ya. ¿Cachai? Ya. Es decir, mira, ¿queréis buscar una imagen de gente con polio? No, ahí no. Ya, no busquemos porque nos va a dar miedo. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, estas personas, muchas nacen, ponte tú, con la rodilla al revés. Ah, ya. Entonces, o las extremidades no desarrollan mucho músculo y quedan así súper delgadas. Muy delgadas. Y resulta que el video de Obedece al amor se muestra a una persona que nació con poliomelitis. Ah, ya. Y esta persona al parecer era trans. Era un hombre. Pero no que le da a la embarazada. No, pues hombre. Le da a la... No, mira. No te daba... No te daba... Te he escuchado. El polio no te da... No es como que te da y se te enchuecan sola. ¿Cachai? No es así. Nacía así. Nacía así. Ah, a la guagua le da. Sí. A la guagua le da. Sí. Esto como dijiste que a la embarazada. Sí, pues eso después se solucionó con vacuna. Ya. Entonces, al parecer esta persona era alguien con polio y era trans. Y era un hombre. Después se convirtió en mujer. Claro. Y resulta que lo que muestra en ese video es ella bailando tap. Ah, ya. Por eso hace esos pasitos. Estaba mostrando sus pasos de tap. Estaba sacando los prohibidos. Y fue tal. Ojalá prohibieran ese video. Y un culiado malo le puso esa canción y llegó al mensaje. Sí. Agarró, agarró Wichi la araña. La dio vuelta y... ¡Wichi la araña! Sí, bueno, es muy brígida, güey. Sí, porque lo puso al rey. Y puso al final un video de una morsa. Para hacerlo todo como... No es que al último sale como una morsa. Sí, güey. Y puso... Para hacerlo todo bien perturbador. Pero en realidad era una persona... Como me dio miedo. Era como nuestro compadre. Tiene cantidad de tirar esa talla, pero... Sí. Pero yo la tiré, güey. Pues yo soy más basado. Claro. ¿Y tú, José? ¿Algún video que te haya marcado? ¿Me haya marcado? Pucha. Yo creo que el video que más me marcó en su tiempo. Y terminó... Bueno, pasó harto tiempo hasta que no se me quitó ese miedo. Fue el video de la autopsia. Sí, bueno. Bueno, hay harto video de la autopsia, pero hay uno en específico que se hizo famoso en ese tiempo. Cuando éramos chicos. Sí. Y cuando éramos chicos, yo digo... Bueno, igual, éramos chicos. Como cuando peleaste con el compañero, más o menos. Cuando le dijiste que era deforme. Sí. Más o menos en esa época. Sí, de esa época. De esa época. Cuando estaban los 5200, va a que subí en usted. Sí, más o menos. Ya. Ese video, lo que mostraba era una autopsia. Precisamente era una autopsia, pero con una música súper perturbadora. Sí, güey. Esa música me da mucho miedo pensar en ella, pero no me acuerdo. No, no me acuerdo cuál era. Yo siempre la relaciono como con Polka. La gente ha escuchado a Polka. Sí, pero una vez, de hecho, ya de mayor, un compañero llegó con ese video al colegio. ¿Y sentiste lo mismo, José Antonio? Sí. ¿Te va muy bien? Sentí miedo. Volví a sentir miedo. Yo creo que esa hueá me marcó. Yo creo que es más que nada la canción. Sí, pero igual yo he visto videos trágicos y, güey, con normal nomás, pero en el audio original. Y tampoco es como que me marque tanto. Sí, pero... Pero este en especial, sí. Algo tiene... Es que no sé esa canción de dónde salió, güey. No tengo idea. No sé si... No creo que haya sido una melodía da vuelta. Porque recuerdo que tenía como su ritmo normal. Sí. No se te ocurra buscar. No, no se te va a buscar. Es que iba a buscar un video para más o menos... Dale, no. Ya. Resulta que en ese video simplemente te mostraban cómo le practicaban la autopsia a una persona. Y... Cómo le practicaban la autopsia a una persona. Y claro, ahora mismo, de hecho, yo el otro día... Bueno, no el otro día, pero hace un año. Estuve viendo de cómo le practicaban la autopsia a un bebé. A un bebé que murió en el parto. Y vi cómo le practicaban la autopsia. Estaba viendo un video que, de hecho, está en YouTube. Ah, ya. Pero estaba subido como educativo. Y... Y no me pasó nada. De hecho... No, no me pasó nada. No, sí, yo creo que fue la canción. No lo relacionaba tanto a algo malo. Yo decía... Bueno, igual que en cierto sentido que es fascinante poder ver esta weá. De hecho, no sentí ni asco, ni nada. Claro. Más, sentí pena. Un poco de pena, porque puta... Y lo gracioso es que en los comentarios había gente diciendo... ¿Cómo es capaz de hacerle eso a un bebé? Y era como... Señora, caíse. Y era como pura señora evangélica. No, sí, bueno. Mi mami. Mi mami. Claro. Y ese video, yo creo que la música fue la que más me marcó. Le abren el cráneo, me acuerdo. Sí, porque el parte... Si no me equivoco, la cámara parte como al frente y está el cuerpo recostado. Se ve recostado completo. Y creo que al principio, como con un cuchillo bien grande, le rajan la guata. Sí. Y empiezan a sacar... Y recuerdo que es muy bruto todo. Sí, me acuerdo que en una le meten con la mano por la garganta. Sí. Y como que luego con el cuchillo le corta como lo... Le separa el intestino así de la cabeza. El esófago. Sí. Y le tira todo para afuera así. Sí, de una. Y cae todo así, pero como un bulto curiógico. Claro, yo lo que me preguntaba es... ¿Así será en la autopsia? Porque es raro, porque si lo pensáis, una autopsia igual tiene que tener cierto rigor, porque tenéis que investigar las causas de muerte. Qué pasó, claro. Entonces... Tan bruto, güey. Tan bruto. Qué bruto póngale cero. Sí, güey. Ese güey se sacó varios ceros. Sí, güey. Era muy bruto. Era muy bruto, ¿cachai? Sí, güey. Después le abrían el cráneo, así como que le arremangaban la piel del... Sí. De la cabeza. Del prepucio. De la cabeza. De la cabeza, güey. Claro. Le arremangaban la piel. Y después le abren el cráneo, güey. No, feo. Sí, es un video muy cuático, güey. Espero que nunca se lo encuentren por internet, porque la van a pasar mal. Yo he buscado videos de autopsia y ya no apareció. Yo tampoco, no lo encontré. Lo intenté buscar un par de veces, así como para decir, güey, me generará lo mismo. Lo mismo. De hecho, yo estoy metido en un grupo de videos gore. Ya. O sea, el grupo ya no funciona. O sea, como que ya nos suben cosas. Pero ahí están los videos. Claro. Hay como más de mil videos. Así de puros videos gore. Y no me provocan lo mismo. Y hay gente que siguen ejecutadas y por alguna brígida. Pero... A ver, no es como que yo los vea todos los días, por si acaso. De los carteles, así. Sí, videos de los carteles que igual deben cuando ver uno o dos, así, güey. Cuando estáis almorzando, igual como que dan ganas. De postre. De postre. ¿Algún otro videíto, John? Sí, güey. Tengo uno, pero no es de miedo, güey. No sé si te acuerdas ahí, güey. Deja ver si sale. Quería poner el sonido porque... No sé si... No creo que... Ya, pónenlo. Todos nos acordamos. Un poquito nomás. Ya, eso era. ¿Me hay que creer que hace dos semanas lo vi? ¿La ponencia? Más o menos. No, no le pongamos dos semanas. Pongámosle un año. Mira, tiene más visitas que nosotros, güey. ¿Cuánto tiene? 95.000. Ah, ya. Es que ese video, güey. Bueno, para el que... Bueno, relátalo tú, güey. Sí, pues el video es donde salen dos monos como animados, así. Como época antigua, así. Como stop motion. Sí, una buena antigua. Como la nueva y la noche. Y salen en la playa, así, los culiados bailando con esa canción. Sí. Y el culiado con una arena forma una mina, así. Sí. Y el culiado se le empieza a apuntear. Me acuerdo, siempre me acuerdo de ese video, güey. Es fome, la güey. O sea... Así que, José, ¿qué video? O sea, no es fome, pero es fome. No, tampoco es entretenido, pero me acuerdo de ese video porque era de los primeros videos que estaban saliendo así como virales, así. Sí, era como... Era como de la época del bananero, por ahí. Quizá antes, podría ser yo. Antes. Sí, porque me acuerdo que era antes del 512. En los Nokia. Claro. Seguía una buena, sí. Y otro video que también me acuerdo de esa época, que este ultra conocido, de hecho, me acordé de él y creo que hoy día quise plantear este tema en específico porque vi un video de un señor que se tiraba un piquero desde una escalera, de estas escaleras que se abren, hacia una piscina y la escalera se le iba hacia atrás y caía en la solera, así. Y no sé si le habrá pasado algo, espero que esté bien. Saludos desde aquí. Bueno, el video que todos hemos visto, el mítico de este señor que se tira un piquero así desde... ¿Cuántos metros eran? Es como un acantilado. Sí, algo así, era como un acantilado, pero abajo había como una vereda. Sí. Y se tira y cae de cara. Y luego muestran cómo quedó tras el accidente y le queda literalmente la carepota. Sí, bueno. Quedó descarado. Sí, bueno. A medida de la línea. Sí, güey. A medida de la línea. Me excité un poco. Sí, güey. Se parece a... ¿Chainsauman? Sí, es como Chainsauman, pero sin la motocía. Claro. Como que lo cortó Chainsauman. Claro, claro, claro. El motocierra culiá. El motocierra culiá. El pibe motocierra. Sí, güey. Ese video... Después lo muestran así como en la camilla. Sí, güey. Lo muestran en la camilla y como que le intentan juntar. Y después por la cara. Ese culiado murió. O sea, si no murió, yo prefiero morirme en esa situación. Oye, güey, ¿qué te pueden hacer? Cagarte. Cagarte en la cara. Pero... Cagaste por la cara. ¿Cómo va a llegar, güey? O sea, asumo que te hacen cirugía reconstructiva. No, pero es que le cortó así como casi todo. Si le tocó el cerebro, ¿qué hago? Pero estaba vivo. Seguía vivo. Estaba casi vivo. O sea, el cerebro... Estaba de pana todavía. Sí, pero el cerebro está... Qué güey. El puente de trasplante de cuerpo. Yo creo que en esa situación no sentís ni dolor, güey. Yo creo que la adrenalina te debe cortar todo el dolor. Qué terrible. Yo por eso no me arriesgo en la vida. Yo por eso no hago muchas güeyas peligrosas. Así como que intento como evitar ciertas güeyas. Por ejemplo, me pueden invitar a Fantasilandia y digo... De hecho, había hasta adelantar en el auto. Me da miedo. Maricón. Sí, porque no quiere... Acorda el auto que tengo. Sí, obviamente. Te da lata, güey. Además que si hacía algo mal, va a decir... Mira, esa mina queda conduciendo ahí. Mujeres siempre manejan mal, güey. Sí, güey. Otro video que yo me acuerdo... ¿Estaremos pensando en lo mismo? Tú vas a decir... Sí, sí, a ver. De... Habían dos culiados amarrados, así. Ah, ya. Contra la pared. Sí. Que eran de un cartel, parece. Y los culiados le dicen, ah, ni tú, últimas palabras. Y los culiados se despiden. Y a uno de los culiados vienen los güeyes. Los sicarios culiados. Y le empiezan a cortar... El cogote. Pero no me acuerdo si al primero es con la motosierra. Al primero le corta el cogote. Y que uno es con la motosierra. Y al otro es con un machete. Pero no me acuerdo a cuál. Al primero creo que era con un machete. Sí, por eso. Y me acuerdo que le agarran la caída y le empiezan a cortar. Y el culiado, el otro, bueno, al lado, así. Al lado. Y me acuerdo. No, es con motosierra el primero. Ah, parece. Sí, porque me acuerdo que el primero estaba así. Y le empiezan a cortar la cabeza. Y como el otro estaba al lado, le corta un poco el brazo. Y el culiado empieza a gritar así. Y le cortan la cabeza, la cabeza acá. O sea, el cuerpo cae hacia el lado. Y le dejan la cabeza al lado al culiado. Y después al otro lo pescan y con un machete. Yo creo que ese culiado sufrió más. El otro lo sufrió más. Y más encima de estos narcotraficantes reculeados nunca afilan los machetes, güey. He visto varios videos donde decapitan gente. Y les cuesta. Les cuesta mucho. Afilen las güeyas. Igual a un culiado que lo tenía amarrado en la silla. Y le empiezan a cortar los dedos de uno. Qué terrible, güey. ¿Y tú tenés otro? ¿Para terminar? ¿Para terminar? Puta. Uno para alegrar un poco más la vida. ¿Te acordáis de ese video de... Pero te quiero. Eres tan feo. Medio recuerda con Chevy Vance. Que cuando naciste el médico dijo... Era de dibujo. Si vuela. Una vez así. De dibujo. Sí, básicamente era un video en donde cantaban una canción acerca de lo fea que era la novia de uno de los tipos. Sí. Y bueno, hacían varios chistes en torno a eso. Y la frase siempre terminaba con... Pero te quiero. Sí, güey. Sí, sí. Sí, me acuerdo. Sí, era tan hecho con dibujitos. Tiene que haber sido una rutina de unos españoles, yo creo. De algunos humoristas españoles, pero lo animaron con dibujo en dibujo. Sí, y ese video me trae bastantes recuerdos. Bastante fome también. Sí. De hecho, lo tengo que haber visto como hace unos tres años volver a verlo. Yo igual, de hecho me acuerdo que estábamos acá en esta casa cuando lo vi. Sí, sí, yo también. Sí. De hecho, lo vi en La Vega. Y recuerdo que, puta, fue nostálgico, pero al mismo, a la par que nostálgico fue fome. Sí, sí, yo también, a mí mismo. Sí. ¿Te pasa que, de repente, cosas que te hacían mucho reír antes, hoy en día te parecen aburridísimas? Sí. ¿Hay algo que te traiga ese efecto? La rutina de Álvaro Sal. Sí, güey. Sí, pero al otro día le tiramos mierda que ya no había tantos humoristas así que hicieran algo fuera de monólogos. Pero el otro día salió este loco de Enolmue, Lucho, no me acuerdo cómo se llama, Slimy. Lucho Slimy. Sí, y el culiao chistoso. Sí. Se tiró varias tallas. Obviamente igual es un monólogo. Claro, sí, es que ahora mismo el stand-up es lo que marca la tonica. Fue muy chistoso, güey. El Bombo Figa también, vi la rutina del Bombo Figa también. ¿Le puso? Sí, le puso. De hecho, creo que volvió a marcar un acto en rating. ¿En serio? Sí, pero Enolmue, porque la otra era en línea, fue Enolmue. ¿Has visto la película de Bombo Figa? No, güey. Yo no la vi, pero vi una reseña donde te la detallaban completa. Sí. Horrible, ¿no? ¿Fom? Sí, mala, malísima. Pero sí, güey, se le respeta a Bombo Figa, culiao. Sí. Es comunista, pero se le respeta. Es bonito, güey. No todos podemos ser perfectos, güey. Yo lo soy, pero Bombo Figa no. Yo creo que con eso ya deberíamos estar terminando. Sí, ya se está viendo la tera, güey. Sí, ya déjame concluir. Bueno, gente, aquí termina, yo creo, este podcast. Yo creo que vamos a acabar borrando cierta... Sí, borrando y quizás dividiendo el video. Dividiendo. Sí, vamos a subirlo completo, yo creo. Pero vamos igual a cortar una buena parte. Qué guay. Porque igual la idea es que sea escuchable. La idea es que ustedes lo puedan escuchar, que lo puedan disfrutar. Aunque, no sé, yo soy mucho de escuchar podcast y yo me tiro tres horas escuchando podcast de correo y no tengo problema. Así que por favor sean como José. Sí, pero es que esos güeyones son chistosos los que uno escucha. Nosotros somos más fome que los chubes. Nah, ¿qué te dije? Ah, de ver. Ah, de ver. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. A ver, chile. A ver, chile. A ver, chile. Sí, bueno. Ya. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Yo no tenía alguna cosita que acotar. No, porque se suscriban. Eso. Eso, suscríbanse. En Recién Mimos tenemos 10 suscriptores, güey. Sí, 10 suscriptores. Güey, ven. Superamos a el par de randoms. Sí, hijo de la perra. En el primer capítulo explicamos que esa gente tiene el nombre que nosotros nos queríamos poner. Sí. Entonces ya lo superamos. O sea que valen todo, todo el pene que puede haber. Sí. O sea que ya con ganarle eso ya me doy por pagado. Por pagado. Así que, gente, suscríbase y vamos a seguir subiendo videitos. Y denle like. Vamos a subir harto contenido. De este capítulo salió igual su buena dosis de contenidos. Igual tenemos otro preparado. Sí. De los otros postres. Sí. En estos días se van a seguir subiendo. Bueno, en realidad este video como se va a subir después de los que ya vamos a subir. Sí, bueno. En realidad estamos hablando pura juega. Sí. Sí. Así que muchas gracias, gente, por escucharnos. Esto ha sido Primitivos. Podcast. Y DM hueón. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!